Ustedes son un mundo maravilloso de periodistas. El mundo entero las va a escuchar y las va a ver. Ustedes estarán siempre en directo en los especiales de la competencia desde el principio hasta el final. Otra cosa, su rigor, su disciplina, su energía y su vitalidad harán que se pase de una manera espectacular este acontecimiento del Mundial de Fútbol Femenino de Francia. ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres! Con el equipo de France 24, ¡viva la Copa Mundial Femenina de Fútbol!